La ruta que conduce de la cumbre de Santa Elena hacia el municipio de Purulá prevalece inconformidad entre los conductores de vehículos porque en dos puntos se producen largas filas causados por las reparaciones de la carretera. Según los denunciantes, en cada uno de los puntos donde los detienen pierden más de una hora, lo cual les provoca gasto de combustible y muchos se arriesgan a perder su trabajo por llegar fuera de tiempo. Solicitan que el tiempo de paso sea más corto para llegar rápido a su destino.